Hubo un tiempo en que los latinoamericanos a la hora de viajar solo mirábamos al norte. Los escritores que buscaban ampliar su experiencia vital y literaria pensaban casi siempre en México, en Estados Unidos, en Europa. París era el gran sueño. Buscando huir de las estrechas fronteras mentales de sus países y de renovar sus lenguajes a partir del conocimiento de las vanguardias, terminaron paradójicamente relacionándose y leyéndose unos a otros en esas latitudes. Fue el caso de Carpentier, Huidobro, Cortázar, Carlos Fuentes, Vargariosa, García Márquez, Blanca Varela, Vallejo y muchos más. Sus búsquedas, como todos sabemos, fructificaron en obras novedosas que nombraban las realidades de los países de los que se habían desprendido físicamente, pero que seguían siendo el centro de sus obsesiones literarias. Gracias a algunos lectores de todas partes del mundo nos leyeron y nosotros nos reconocimos a través de sus obras y también nos conocimos de un modo distinto. Tantos felices descubrimientos nos hicieron soñar con que las tradicionales barreras entre nuestros países se habían roto y con que por fin un mexicano podría acceder a lo que escriben los uruguayos y un argentino podría leer sin demasiada dificultad a los poetas peruanos, venezolanos y colombianos. Pero resulta que han pasado casi 50 años y mucha agua debajo de los puentes y este sueño no termina de realizarse. Como afirmó no hace mucho Juan Villoro en una entrevista, hoy en día los escritores viajamos más que nuestros libros. Y así es, absurdamente, salvo en el caso de unos cuantos autores muy reconocidos o catapultados por los premios. De modo que ese intercambio vigorizante para la literatura y el pensamiento no termina de darse. Y es así como muchos lectores colombianos no saben todavía hoy que la tradición de la poesía peruana es una de las más poderosas de América Latina, ni han leído a Elson o Antonio Cisneros, así como una gran mayoría de lectores peruanos probablemente no han oído hablar de grandes poetas colombianos como Aurelio Arturo o José Manuel Arango. Las ferias del libro son una forma de propiciar los cruces que tanto necesitamos. En parte porque la presencia de los autores aviva el fuego del diálogo, moviliza la curiosidad de los lectores y propicia el debate y la reflexión sobre los actuales caminos de la escritura, pero sobre todo porque nuestros libros caen en manos de nuevos lectores. Son las novelas, los cuentos, los poemas, los cómics, los libros ilustrados y los de gastronomía los que logran hacer visibles nuestras afinidades culturales, nuestros nexos más hondos, la profunda hermandad que nace de compartir una lengua. Y también nuestras discrepancias, nuestros asincronismos, los innumerables matices que son resultado de nuestras diversidades. Y es que los vínculos que crea la cultura son tan importantes como los diplomáticos o los comerciales, pero más hondos, porque arraigan en lo emocional, en lo que nos confrontan, nos interrogan y nos sacan del aperezado lugar común. Hace dos años, Perú, con la importantísima delegación de escritores que llevó a Bogotá y con su hermoso pabellón, hizo presencia memorable en nuestra Feria del Libro. Hoy, Colombia tiene la alegría de ser invitada de honor a esta fiesta y de visitar este país para nosotros entrañable. Para los escritores colombianos es un honor y un placer estar en el Perú de la escultura Chavín, de los textiles de Paracas y la cerámica Moche, de Atahualpa, de los Zamautas y del Inca Garcilaso, de Ricardo Palma, José María Arguedas, Blanca Varela, Mario Vargariosa, Alonso Cueto y muchos más. Y como su vocera, hoy les doy las gracias a los organizadores de la Feria y valiéndome de los versos del gran César Vallejo, les envío a todos los lectores peruanos un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. Emocionado. Muchas gracias. ¡Gracias!